Bienvenidos a todos y a todas a los cursos online de Redin. Recordad que podéis haceros usuarios de Redin en nuestra web y con el carnet acceder a todos nuestros servicios, como por ejemplo nuestra plataforma de formación online o acceso libre a nuestras salas. Os dejamos los enlaces en la caja de información. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidos a las clases de Redin Online. Hoy, en el curso de edición de Videoconfirmora, vamos a aprender a manejar y a personalizar los Motion Graphics. ¿Qué son los Motion Graphics? Para empezar, pues bueno, los Motion Graphics son grafismos, títulos, letras, que tienen animaciones, movimiento, y nos permite dar un toque muy profesional a nuestras creaciones. Para ello nos tendríamos que ir al menudo aquí arriba, en donde pone títulos, aquí en el lado izquierdo, tendremos un amplio abanico. Recordad que a medida que se va actualizando Filmora, todo esto lo van aumentando, entonces fijaos aquí por ejemplo han metido de temática de negocios, el tema de marcas, etc. Esto tiene un cierto trabajo y la verdad que Filmora lo facilita un montón gracias a esta biblioteca. Y es tan fácil como tendríamos una pequeña previsualización aquí si pasamos el rato por encima, vale, y en este caso si lo quisiéramos añadir o lo tuviéramos que descargar, tendríamos que darle aquí en este caso a la flechita o al símbolo de más, vale, por ejemplo aquí en recomendado suelen ser los que más se están utilizando y pues yo que sé, por ejemplo vamos a probar este. Si le damos al más se nos añade a nuestra zona de trabajo, tenéis que se añade como si fuera un clip de vídeo normal y podríamos previsualizarlo de una manera correcta. Fijaos, esto que es, esto es para meter alguna fotito o alguna cosa. Por ejemplo voy a coger un vídeo que tengo aquí, estos de stock, que utilizamos en los tutoriales, voy a pasar, a ver, en una nueva pista, perdón. Aquí, ya está. Quita el volumen y fijaos. En este caso, este Motion Graphic, esta zona negra, tiene un alfa, para que se vea nuestro vídeo por detrás, ¿lo veis? Entonces, si esto a lo mejor fuera una foto estática, pues sería un elemento interesante para, pues yo que sé, el típico vídeo de fotos de las vacaciones o algo así. Además se llama Summer Vibes, que eso quiere decir que tiene temática de verano, que es así. Entonces, bueno, lo vamos a usar de ejemplo, un poquito para que veáis como se puede personalizar. Si hacemos doble clic, doble clic izquierdo, en nuestro Motion Graphic, ¿vale? Que me gusta, por ejemplo, dejarnos un poquito más pequeño de lo normal, para saber que están ahí. Hay elementos que puedo personalizar. Si fijáis, en este caso puedo personalizar lo que es el fondo. Si hago clic, puedo personalizar este texto y este otro, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vamos a cambiar este texto. Este texto, igual, le podemos cambiar el tipo de letra, la tipografía, el tamaño del texto, ponerle negrita, en fin, darle formato. Vamos a poner, por ejemplo, verano, en ready. ¿Vale? De igual manera que lo puedo personalizar aquí, si yo lo desplazo por la pantalla, ahí es donde se va a reproducir. Fijaros, lo voy a echar un poquito más para acá y lo voy a poner así, un poco de lado para que quede más gracioso. De igual manera, la letra, aunque esta fuente es muy chula, por ejemplo, la puedo cambiar. Las fuentes van en función de las que tengáis instaladas en vuestro ordenador, ¿vale? Y el título 0, pues por ejemplo, me lo voy a cargar porque no me gusta. Entonces, si yo elimino este título, o incluso aquí hago botón derecho, perdón, con eliminarlo, ¿vale? Eliminar el texto, ya se va. Y aquí hay un pequeño texto que tampoco nos interesa. Entonces, pues bueno, si queremos, chup, no lo agarramos. Y ya, no sale nada, ¿vale? Entonces, ahora cuando lo buscamos, fijaos, verano, en ready, tititi. Y este sería un ejemplo de cómo podemos utilizarlo. Vamos a hacer otro, ¿vale? Nos vamos a volver al título. Y ahora, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, fijaos, vamos a coger este, que es algo así como un título, ¿vale? Es una especie de títulos de crédito. Y vamos a poner aquí, perdón, doble clic. Y vamos a poner aquí, y vamos a poner aquí. Vídeo. De ahí. Ejemplo. Fijaos que esto se ha despatarrado un poco, entonces, quizás a lo mejor conviene colocarlo un poquito. Fijaos que siempre, esas líneas azules, lo que son, son regletas para ajustar el texto lo más que se pueda. Fijaos. Vídeo de ejemplo. Ahora, a continuación, podemos meter nuestro vídeo. Voy a pegar un corte para que no, ese tanto. Fijaos que lo estoy metiendo como si fuera un elemento más. Eso significa que a esto se le puede meter una transición. Recordar que en el canal tenemos un tutorial de cómo utilizar las transiciones, cómo verlas, etcétera, etcétera. Vamos a poner esta, por ejemplo. Es así, simpática. Ahí sale el vídeo de ejemplo. Salta nuestra transición loca y ahí sale nuestro vídeo. Pero es más, también hay títulos o motion graphics de créditos finales. Fijaos, como si fuera una película, los podemos incluso poner. Ahí sale el caso entero. Y aquí, pues tendríamos que ir personalizando cada nombre aquí. ¿Vale? En plan en este texto. Como el tutorial lo estoy haciendo yo, pues bueno, tampoco vamos a poner 27.000 nombres. Si hacemos doble clic, podemos poner editado por el profe de edición de vídeo. Ok. Vamos a dar ok. Queda muy feo ese corte. De igual manera, si le metemos a tal transición, vamos a ponerle... Es que hay 50.000, entonces... Pues yo creo que está mismo, ya está. Es que hay un poco feo, la verdad, pero bueno, para que cojáis el ejemplo normal. Fijaos, como en apenas unos segundos, unos minutos, podemos conseguir un vídeo muy profesional tirando de esta biblioteca de motion graphics que tiene Filmora. Insisto, echarle un ojo, trastearlo. Esto es sobre todo que lo veáis, que experimentéis, que trasteéis un montón. Y sobre todo, pues eso, que practiquéis mucho. Recordad que tenemos una plataforma de formación online, en la cual nos podéis formar a vuestro ritmo. Recordad suscribiros a nuestro canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Si te ha parecido útil nuestro vídeo, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para estar al día de nuevos vídeos. Gracias por formarte con Redin. Para más información, puedes visitar nuestra página web o nuestro blog. Y seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales, de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. ¡Gracias! 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 Gracias.